La República Dominicana ha vivido una época de desarrollo en los últimos años, digamos que tenemos 25 años empujando esta carreta, llevándola hacia adelante, cada gobierno en este momento ha hecho su aporte, pero a veces nos vemos con situaciones que no apenan y nos da vergüenza de que todavía en este tiempo nos encontramos con dificultades tan graves en el área de salud, en el área de transporte, en áreas fundamentales como la educación, pero esa es nuestra República Dominicana, es la que tenemos que querer, es la que tenemos que amar. Hoy iniciamos una nueva sesión en Gente RD y para eso está aquí mi compadre, que así se va a llamar la sesión, los compadres, Uber Matos, ¿cómo te sientes? Compadre, gracias por la invitación. ¿Estamos bonitos compadres? Sí, estamos tratando de hacer tal altura suya. Mire, este tema que hemos puesto sobre la mesa, ¿la República Dominicana ha alcanzado el desarrollo o le falta? Realmente yo entiendo que aunque estamos encarrilados, estamos encaminados a conseguir lo que deseamos en un futuro tal vez no muy lejano, pero es un poquito cuesta arriba, visto que ya todavía la ciudadanía no está contenta con esos cambios que se han obtenido, ya que como usted hizo la introducción, aún así nos hace falta la inversión necesaria y corregir esas áreas donde realmente se necesita, tal y como es la educación, como usted lo dijo, el mismo transporte, la salud, la seguridad ciudadana, podemos decir que hemos alcanzado un desarrollo en algunos aspectos, tenemos un transporte que ha mejorado lo suficiente para decir que lo tenemos básicamente, pero que no en el sentido general que se necesita. Mira, la muestra de que hemos avanzado está en el presupuesto nacional. El presupuesto nacional, desde la llegada del presidente Abinader, ha sobrepasado el billón de pesos, ha roto el récord de presupuesto, pero lamentablemente ahí mismo no encontramos con la disyuntiva de, por el déficit fiscal que tiene la República Dominicana, los préstamos son parte del gobernar en la República Dominicana. O sea, todo lo que aquí se va a hacer, hay que coger un préstamo hasta para reparar una letrina. Entonces, tenemos un desarrollo económico porque vemos que los bancos están prestando más dinero. Que es un buen indicador, porque a nadie que no tenga con qué pagar el préstamo. Sí, así es. O sea, la República Dominicana es un país que tiene una solvencia propia. Ahora, está en las manos de quienes los administran, endeudarse o no. Si tú no tienes la capacidad para producir dinero como gerente, pues claro que vas a recurrir a los préstamos. Y eso es lo que hemos visto en la mayoría de los casos. No en todos, porque sí hay funcionarios, sí hay administradores que hacen su labor y muy bien, pero no en todos se replica esa acción, ese accionar. Entonces, el desarrollo de la República Dominicana tiene que ver de la mano, va muy de la mano con las autoridades que lo dirigen. Si las autoridades se muestran tan vulnerables, digámoslo así, que todo recurre a préstamo, eso va a ir endeudando cada día más el país, aún con la capacidad de pagar. Sí, porque uno de los argumentos que, por ejemplo, en su momento, el PLD, que fue el último referente gubernamental que tenemos, en su momento alegaba que el país tenía una capacidad de pago que le permitía darse el lujo de convivir con ese nivel de endeudamiento. Es posible que sí, es posible que sí, es posible que sí. Pero uno de los indicadores que tenemos que prestarle atención para que no demos cuenta si el país está encaminado o no al desarrollo es el Producto Interno Bruto del país y el ingreso por cápita de cada dominicano. De cada dominicano, que ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Si lo generalizamos, si tú te vas al marco, vamos a decir, empresarial, las inversiones extranjeras que han llegado al país, ese dinamismo que se nota, que está en el país, no se ve tan manifestada, vamos a decirlo así, en el dominicano de a pie. En todos y cada uno de los dominicanos, ¿entiendes? Y mira que el dominicano es resiliente. El dominicano es un tipo. El dominicano es un tipo. Se la busca como quiera. Que saca una bandeja al frente de su casa y al ratito tiene un negociazo. Aquí el 90% del dominicano de a pie, para no generalizar un poquito más hacia arriba, tiene dos y tres entradas. No te estoy diciendo que sean buenas, pero es difícil. O padre, retómenme lo del Producto Interno Bruto. Bueno, lo del Producto Interno Bruto, con respecto a la entrada per cápita que tiene cada dominicano, es la distribución de las riquezas del país, que produce un país en manos de cada dominicano. ¿Se refleja así? Bueno, le voy a decir algo. En los últimos años, nosotros hemos visto que las empresas han hecho un esfuerzo por mejorar los salarios. Nunca el salario da. Nunca el salario da. Es imposible. Y más cuando tenemos tres años batiendo una reforma fiscal, que hay que hacerla, y no se logra. Porque dentro de las reformas hay que meter a los empleados, ahí, el aumento de los empleados. Aquí hay un sector que tiene ya cuatro años, que no se le aumenta, que no se le dice nada, que están ganando lo mismo que ganaban en el 2019-2020. Porque se dice, se habla mucho de que el sector turístico es la punta de lanza del Producto Interno del país, pero sin embargo, en el sector turístico están los peores sueldos. Están iguales. No te voy a decir que están los peores sueldos, porque ahí tenemos las alcaldías. Sí, pero la alcaldía no es un sector. La alcaldía es un botella, la mayoría. Bueno, si lo vemos así, sí. El que tiene malo sueldo ahí es porque lo está cobrando acotado, en su caso. Ah, bueno. Está bien, está bien. Podemos tomar eso como referencia. Recuérdese que es un botín político. Sí, pero es así. El sector turismo, que está fuera, está exento de los demás sectores, es un sector que, aparte de que recibe mucha inyección del gobierno, porque esa recuperación, nosotros queremos que un día nosotros nos digan cuánto ha costado esa recuperación. Y es muy buena, es muy buena. Estamos a aplaudir, aplaudimos esa recuperación. Y lo que se haya invertido es poco. Ahora, eso ha costado. Y déjame decirte que el sector turismo ha ido caminando muy bien. Eso hay que reconocerlo, tal como tú dices. Tal vez en su momento uno le gustaría saber por cuánto le salió eso al Estado, pero su recuperación ha sido significativa. Creo que la mejor de todos los sectores productivos del país. Y sí, sí, sí. Mira, hay que ver un contexto histórico también. Porque acuérdese que en los años 80 todavía, para no irnos a los 70 ni a los 60, en los años 80 todavía, República Dominicana recibía importantes ingresos del sector azucarero, que es un sector que hoy en día ha desaparecido. Eso pasó a olvidar. Eso lo quitaron. Eso lo quitaron. Pero también, República Dominicana, el gobierno dominicano tenía una serie de empresas que empujaban. Hoy en día tenemos un Estado que apuesta por el desarrollo de la economía alternativa, o sea, el emprendurismo. Se ha diversificado. La grandes empresas, la inversión extranjera, y la economía se ha diversificado, como usted dice. Pero todavía, todavía, la gente huele a miseria. Todavía el empleado dominicano se le hace difícil tener una vivienda. No, no, no. Se le hace difícil tener una vivienda. Se le hace difícil comer decentemente. No como en los años 80, que es donde usted extrapola su posición o su comparación. Pero sí, lo que pasa es que hemos crecido bastante, hemos crecido muchísimo. Las necesidades de los 80 no son las mismas necesidades de hoy en día. Anteriormente, sus hijos no tenían la necesidad de tener internet y una computadora en su casa. Usted, la necesidad suya era de tener un calzado para ir, recuerda que eso era lo que se solicitaba. Decía uno de los líderes de esa época que la dignidad del ser humano estaba cuando tenía un techo y comida. En los 80 era techo y comida, básicamente. Y la mayoría tenían techo, o algunos tenían techo, y medianamente la comida. Ahora nadie puede decir que no está comiendo. Está comiendo malo. Y está comiendo caro. Y caro. Pero no puede decir que no está comiendo. Porque tenemos un sector que lo podemos cuestionar lo que querramos, que es el sector agrícola. Aquí hay de todo. Caro, muy caro. Muy caro. Pero hay de todo. Y la mayoría para exportar. Aquí hay gente que vino a conocer Capitá Jaya en estos días, fue. No, porque se le escaparon dos, tres. ¿Tú me estás entendiendo? Porque los haitianos se robaron dos, tres. ¿Me estás entendiendo? Ese otro. Que es la mayoría de la mano de obra del sector turístico y agrícola. Y haitianos. Bueno, es parte de nuestra colaboración con el vecino país. De que ellos tanto se quejan de nosotros. Eso es parte de lo que no nos agradece. No, el haitiano no agradece, ni va a agradecer nunca. Públicamente no. Tú te puedes encontrar dos, tres. No, que no lo va a agradecer. Y te puedes encontrar dos, tres, de a pie, que sí reconoce, ¿no? Le agradecemos la vida a la República Dominicana. Y para muestra, tú te vas a los Caribe, a Valga la Cuña y a la agencia de envío. Sí. ¿Verdad? Vete los sábados en la tarde o los domingos en la mañana que tú veas lleno de haitianos. Mandando para allá. Mandando para allá. Sí, ellos te están sosteniendo con lo que están produciendo aquí. Sí, pues allá no hay medio de producción. Eso es otra fuga. Allá no hay medio de producción colapsado, junto con todo lo que ha estado. Entiendes, entiendes. Compares, hay un punto muy importante. Hoy en día existen la AFP, que es los fondos de pensiones. Un fondo de pensiones que tiene todos sus efectos, que tiene todas sus intríngules. Pero, los dominicanos podemos decir que a los 30 años de trabajo, 60 años de edad, tenemos una pensión ahí para pasar el restaurante. La miseria. Eso antes no pasaba. No existía. Es un logro. Nuestro padre tenía muchos hijos. Y esos hijos se encargaban de, ese era como su seguro, su seguro, para cuando ellos tuviesen viejitos, aunque sea un hijo de esos, les salga bueno y lo mantienen. Por eso lo querían mandar para Estados Unidos. Por eso el auge de los peloteros. Por eso el auge de Europa. Eso era de lo que pensaban mucho más allá. Y lo que tenían la posibilidad. Porque lo que no pensaban mucho más allá, lo que querían era que ustedes quedaran todo el tiempo ahí al lado, aprendiendo el oficio de la agricultura, aprendiendo el oficio que ellos hicieran, para que ustedes siguieran en eso mismo. Y así la pobreza se iba heredando. Era una herencia de pobreza. Era una forma de pensar. Era una forma de pensar generalizada, que tal vez los mandatarios de aquel entonces también hicieron sus aportes para eso. La parte de educación también, la educación en este país. Pero recuerda que los padres de uno no pensaban. La escuela llegaba, era tal bachillerato, tal cuarto bachillerato. Eso era lo que se te permitía. ¿Tú entiendes? Después de ahí, era a romper brazos. Lo más que tú podías hacer era un cursito de banitería, un cursito. Ya no, ya. Esto ha cambiado. Los muchachos salen ahora mismo del bachillerato para un call center, a trabajar y ganan más que los padres tuyos y los padres de cualquiera. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ahí está parte del desarrollo del que hemos hablado. Lo único que aprendió fue inglés. Está en la universidad, pero con el inglés ya ella paga su universidad y paga toda una universidad privada y todo. Y vive cómoda. Y vive cómoda. O sea, humildemente, cómoda. ¿Entiendes? Entonces, eso es parte del desarrollo que fue por donde introducimos el tema. Cosa que nosotros no nos imaginamos, ¿no? No, jamás en la vida. En esa edad, nosotros estábamos en una esquina, en una esquina, piropiando a la muchachita y tratando de ver. Es que era lo que se nos mostraba. Con quién íbamos a hacerle un chiste. Correcto. Porque ahora hay más con eso de internet y de TikTok y esa vaina. Pero había mucho tiempo de ocio. Pero también se produce por bien de las redes sociales. En aquellos tiempos, usted va a poner uno medio nostálgico. En aquellos tiempos, si uno no cogía para la cancha, si uno no cogía para el play, o si uno no aprovechaba el recreo en la escuela, ¿ya? Esos eran los tiempos que uno tenía para socializar. Porque en la noche se iba a la luz y era una reunión familiar lo que se producía. Exacto. Ahora no. Ahora las familias de un aposento a otro se hablan por WhatsApp. Correcto. Compadre, vamos a hacer nuestra pausa y seguimos con Gente RD. La Ciudad de Santo Domingo. Todos los días, mucha gente con ganas de trabajar, con ganas de hacer, de empujar esta gran carreta que se llama República Dominicana para contribuir a la economía, todos los días tienen que pasar por la situación del tránsito de la República Dominicana. Si usted vive en Villamella, para cruzar de Villamella por un solo puente, por una equinita que tiene ahí, es un caos. Compadre, usted que le toca el puente de la 17. Sí. Terrible. Entonces, cuando llegan las horas pico, las áreas internas del Distrito Nacional se convierten también en unas... Las vías alternas. Sí. Se convierten en un tapón eterno. Un odisea. Entonces, ¿puede un país hablar de desarrollo cuando su ciudad principal, de donde se dirige el desarrollo de ese país, es intracitado? Es difícil. Creo que el problema se puede resolver, no te voy a decir que fácil, no se va a resolver fácil, pero sí con una buena gerencia. Alguien que entienda que la capital, las vías, las arterias principales que movilizan el tránsito de Santo Domingo, están colapsadas, están colapsadas. Nadie te ha dicho eso, ni te lo va a decir. Ya el parque vehicular de nosotros está por encima de la capacidad que aguantan cada arteria de la capital. Se habla de que en los años 90 existía... Esto no lo resuelve más túnel. Un millón y medio. Ni elevado. Un millón y medio de vehículos transitando en el casco. Eso llegó, eso llegó en los últimos 10 años, llegaron de Corea. En los últimos 10 años, ese parque vehicular ha crecido a casi 4 millones en este... Un 400%. En este espacio pequeño que se llama Distrito Nacional. Imagínese cuando usted junta lo que viene de la provincia de Santo Domingo, lo que viene de Santo Domingo Norte, lo que viene de Santo Domingo Oeste, de Santo Domingo Oeste. Mira, aquí se han hecho un esfuerzo maravilloso por tratar de desviar el tránsito para puntualizar, para enfocarnos en este bloque, enfocarnos bien en el tránsito. Se ha intentado desviar o sacar parte del tránsito de la capital hacia Circunvalación Santo Domingo, que la tenemos lista ahí, que a veces también se vuelve un caos. También tenemos la Charles de Gol. Porque la alternativa antes de la Circunvalación era la Colombia y Colasó. No, no, Colombia colasó hace mucho tiempo. Yo te estoy hablando de las que realmente... De hecho, la Colombia engañó a la Embajada Americana. ¿Es verdad? Sí, porque ellos se fueron de aquí, de gasco. Ahí hay un proyecto. Creyendo. Ahí hay un proyecto. Creyendo. Ahí hay un proyecto. Ahí hay un proyecto donde eso lleva ahí, me parece que es un paso a desnivel, que se va a construir ahí y se va a construir también una nueva calle que una a la República de Colombia con la... ¿Cómo se llama? La Lincoln, me parece que es la Churchill. Ahí atrás. ¿Cuál es esa? La Luperón. La que está más cerca de la Colombia. La que da a los jardines. La que da a los jardines, por ahí atrás. La Luperón se mete a la Churchill. Supuestamente. Hay un proyecto. Así que la Embajada lo que tiene es que seguir aportando a eso. Pero con respuesta a las vías alternas. A las vías que desahogan o están en su momento, se diseñaron para desahogar la capital. Tenemos ahí la Charles de Gol, Jacobo Masluta. O la Saga. Circunvalación Santo Domingo. Tenemos también el enlace. No hay la cultura de usar la circunvalación. Sí, sí. Se ha tomado. Hay muchos... Ya el que la utiliza, el usuario, ha ido tomando un poquito de conciencia. Para aprovechar el tiempo. Vamos a ver cuál es la raíz del problema. Porque el problema... El problema del tránsito. El problema del tránsito... Mucho vehículo. ...es la cantidad de vehículos. Mucho vehículo. Y cómo nosotros sacamos esos vehículos de la capital. Bueno. La solución exacta no te la vamos a dar, pero te podemos dar un parecer, según lo que nosotros hemos vivido. Y en base a experiencia de otros países. Correcto. Por ejemplo, ¿qué hizo Brasil? ¿Qué hizo Brasil? Usted sabe que yo tengo mi teoría con eso. Está bien. ¿Qué hizo Brasil? Dígame. Brasil sacó su distrito financiero, su capital, e hizo una capital desde cero. O sea, Brasil le agarró... Agarró su sede de gobierno, agarró su congreso, agarró sus principales ministerios, hospitales, oficinas, compañías que estaban en la capital, pero que podían mudarse y no le afectaba en nada su funcionamiento porque no dependía su producto y todo lo que no dependía de la ubicación geográfica donde ellos se encontraron. ¿Usted se refiere a la desocupación del río de Janeiro para crear el distrito de Brasil? Brasilia, Brasilia. Eso fue planificado desde cero. Con vías amplísimas, aeropuertos estratégicamente ubicados. También fueron estratégicamente ubicados los edificios. ¿Quiénes iban a ocupar esos edificios? ¿Cuáles zonas iban a ser exclusivamente residenciales? ¿Y cuáles iban a ser exclusivamente comerciales? Porque el problema es que aquí, y no recuerdo qué comunicador fue que dio en el clavo en ese entonces, aquí tenemos una carretera llena de, vamos a ponerte la limpo, negocio, 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 negocio. Pero también hay torres residenciales. O sea, cuando tú le metes a un edificio, 40, 50, 60 apartamentos. Son 60 familias. 60 familias. Viviéndote en cuánto, en 800 mil metros cuadrados. Donde se supone que deben de haber dos o tres familias, hay 60 familias. Por ejemplo, aquí donde nosotros estamos ahora mismo, alrededor de este lugar, nosotros estamos en Plaza Anaco, valga la cuya para 50 MM Estudios. Aquí alrededor tiene que haber alrededor de 30, 40 torres. Sí. Llena toda su capacidad. Y la tiradente se volvió una arteria de comercio. Es lo que nosotros venimos desde la Bolívar, aquí, la Rómulo Betancur, hasta acá. Nos tomamos casi 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. Porque también no tenemos la educación de, aquí todos los, todos los estrategas han entendido que aquí se trabaja de 8 a 4 y de 8 a 5. No se puede trabajar de 5 a 10. Y desde su casa. La pandemia nos demostró que se puede trabajar desde su casa. Sí que se puede trabajar con su idea. Concluyame la idea del tratado del distrito económico. Nosotros no tenemos que crear una ciudad desde cero, pero tenemos el espacio suficiente hacia donde crecer y podemos sacar. Todavía nosotros tenemos como 5 o 6 hospitales, medio a medio, a la ciudad. Al contrario, lo hemos convertido en hospitales. Hospitales, hospitales que cada día, cada día atraen 5 mil, 10 mil, 10 mil personas. Dígame. Aparte, aparte de ese traslado de una institución, por ejemplo, que tenga. Usted necesita algo de migración. Migración, mire que migración tiene ciertas oficinas en todos los lados. Para el mismo lugar. Pero todo el mundo. Al mismo tiempo, 50 mil personas corriendo por el mundo. ¿Cuántas personas tienen que desplazarse hacia la feria diariamente? Calcule ahí, aunque sea casi medio millón de personas en la mañana. Es mucha gente, pero es mucha. Pero tenemos el Congreso, tenemos el Tribunal de Tierra, tenemos las oficinas de las EVE, tenemos el Ministerio de Trabajo, tenemos el INDRI, el Tribunal de Trabajo. Migración, pasaporte, correo, broderle, eso es solamente en los bancos. Entonces, si queremos realmente resolver el problema del tránsito, lo que pasa es que es muy costoso. Si queremos resolver el problema del tránsito, tenemos que empezar a reducir, primero, los vehículos. ¿Pero usted sabe por qué Brasil hizo eso? Sí. Por el turismo. Y la República Dominicana vive. Pero nosotros somos un país de turismo. Vive el turismo. Entonces, deberíamos invertir, hacer esa inversión. Claro. Porque el malecón ahora mismo usted va, y de cada 10 negocios, hay 8 cerrados en el malecón. De cada 10 negocios. El malecón no tiene turismo. El malecón de nosotros no tiene turismo. El malecón de nosotros, tú ves un turista si vas saliendo de un hotel de esos. Pero muy difícil. Y no turistas, son gente que vienen a hacer negocios. Porque el turista no viene a la ciudad de Andorra. Tú te vas a topar con un turista paseando ahí. No. ¿O disfrutando de qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué tiene el malecón de nosotros? Hay lo que lo pueden atracar. Caramba. Bueno, compadre, hemos llegado al final de este nuevo podcast de Gente RD. Ya te sabes, compadre. Agradecido por la invitación. Toda la semana lo queremos aquí. No hay ninguna invitación, ¿no? Usted trabaja aquí. Sí, sí, ya somos parte del equipo y gracias a todos ustedes, a tu equipo de trabajo que hace un fabuloso trabajo, a tus seguidores que siempre te dan ese espaldarazo. Y estamos inmersos ya en esta nueva etapa y esperemos que sea bien para muchos ratos. Así es. Mi compadre. Señores, seguimos con Gente RD. ¡Suscríbete al canal!